Esta rutina sienta fatal No hay un mal guiso que sepa igual Será la luna en sus cuatro fases Pues es muy raro que se me pose Matando el tiempo en la calle o el mar Así esta historia no puede cambiar Quisiera tanto saber escribir Y con mis historias volar de aquí Quiero ser un novelista Quiero ser un novelista Quiero ser un novelista Matando el tiempo en la calle o el bar Así esta historia no puede cambiar Quisiera tanto saber escribir Y con mis historias volar de aquí Quiero ser un novelista Quiero ser un novelista Quiero ser un novelista Quiero ser un novelista ¡Gracias!